Buenas tardes, soy la alumna Andrea Vigaili Drogo Echeverre del Colegio Isaac Newton y hoy les vengo a directar con una hermosa canción llamada Contigo Perú. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Eres muy grande, lo seguirás siendo Pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra Unida la selva y contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte Unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, que somos hermanos Que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré a la tierra contigo Perú Unida la costa, unida la sierra Unida la selva y contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte Unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, que somos hermanos Que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré a la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré a la tierra contigo Perú Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el trabajo